La implicación a la población es que va a tener garantizado su servicio, pase lo que pase en el sistema. Tengamos roturas de conducciones, tengamos válvulas en mal estado que hay que cambiar, tengamos que implantar cualquier tipo de dispositivo que, oye, pues pase lo que pase, vamos a tener garantizado el servicio a la población como corresponde, ¿verdad? Nos permite evaluar el funcionamiento hidráulico del sistema, lo cual redunda en una mejora, conlleva una mejora del servicio a la población. Vamos a conseguir dar a la población el agua que necesita, en las mejores condiciones posibles, no solamente hidráulica, sino en calidad, ¿verdad? De una forma permanente, continua, con unas herramientas que son retroalimentadas, constantemente, actualizadas en tiempo real. Encarecieron el servicio del agua y de alcantarillado en la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Una vez que se haya hecho el estudio económico, veamos que hay viabilidad y todo, pues volver a la situación anterior. Y es, estos cuatro bloques, cara a Stalin, están, bueno, cuatro bloques más caros, pasarlo al bloque más barato. Y eso es un abaratamiento general para todos los ciudadanos, independientemente de ingresos, número de miembros de la unidad familiar y todo.